Demet Ozdemir criticó la noticia de que, compra ropa cara. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Bajar, antes de pasar al vídeo les agradecería que se suscriban a mi canal y me apoyen, espero sus comentarios. Se afirmó que la bella actriz Demet Ozdemir decidió dedicarse a la vida empresarial como propietaria de un negocio además de actuar. La bella actriz, que el otro día celebró su cumpleaños, puso fin a las acusaciones. Ozdemir hizo declaraciones notables al afirmar que tenía ropa cara, pero que no la desperdiciaba. Al afirmar que ha estado en muchas vacaciones europeas después de que la serie que protagonizó llegó a su final, el actor dijo, esta vez quería descansar, pasé tiempo con mi familia y me aseguré de hacer deportes. Estoy enumerando qué hacer porque nunca me había tomado un descanso tan largo, dijo. Ozdemir, quien admitió que es un fanático del control en la vida empresarial, dijo, esta situación de control no tiene que ver conmigo ni con los demás. En cuanto a mis proyectos, especialmente en los sets, mis horarios de trabajo y no llegar tarde. Quiero decir, soy un maniático del control en este sentido, explicó. Agregando que tiene un carácter emocional por ser piscis, el actor respondió a la pregunta de cómo salía de períodos de agotamiento y dijo, lo más lindo de nuestro signo es esto, nos toma dos o tres segundos caer, luego es fácil levantarnos felices y soñar nuevos sueños. Esto nos mantiene a flote. La meditación de vez en cuando, a veces el apoyo psicológico y, a veces, pasar tiempo con amigos y familiares y bailar son muy buenos para mí, dijo. Afirmó que compra en todas partes y no desperdicia dinero y dice, compro en todas partes. Asigno un presupuesto anual y compro sistemáticamente. No soy alguien que compra todos los días y compra todo lo que ve. En unos seis o siete meses lo compro a medida que cambia la temporada, no lo desperdicio, dijo. Anoche, la bella actriz Demet Özdemir se reunió con sus seres queridos en un restaurante de lujo para celebrar su nueva era. La mesa estaba llena de comida deliciosa y Demet tenía una sonrisa feliz en su rostro. Sin embargo, más tarde esa noche, como parte de la conversación en la mesa, Demet quiso aclarar algo. Volvió su mirada intensamente hacia todos los que estaban en la mesa y dijo, quiero que hablemos sobre la cobertura reciente de los medios. Sí, puede que tenga ropa cara, pero eso no significa que desperdicie dinero. Lo que es importante para mí es valorar mi comunidad, mi familia y mi trabajo. El dinero es sólo una herramienta. Lo que realmente importa es el tiempo que paso con mis seres queridos y el valor que les doy. Los que estaban en la mesa escucharon atentamente las palabras de Demet y estuvieron de acuerdo con ella. Más tarde esa noche, fortalecieron aún más su amistad y Demet celebró felizmente su nueva era porque estaba con sus seres queridos. Después de un día ajetreado, Demet Osdemir decidió ir a un elegante restaurante para encontrarse con sus amigos. Sin embargo, cuando se sentó a la mesa, recordó las noticias de los periódicos y estaba secretamente preocupado. Las recientes especulaciones y críticas de los medios lo habían desgastado. Durante la comida, recordó una pregunta desafiante que le habían hecho en una entrevista. Admitiendo que tiene una naturaleza emocional porque es piscis, Demet dijo, lo hermoso de nuestro signo del zodíaco es que es fácil para nosotros caer, pero también lo es levantarnos. Es fácil para nosotros volver a soñar. Ah, esperamos otra vez. Este es un poder que nos mantiene vivos, dijo. Sus amigos sabían lo fuerte y positiva que era Demet. Estaban allí para apoyarlo. Demet explicó cómo sobrevivió en tiempos difíciles. Es bueno para mí meditar de vez en cuando, a veces para recibir apoyo psicológico y, a veces, pasar tiempo con mis seres queridos y bailar. Estas palabras mostraron el fuerte espíritu que tenía Demet y cómo el vínculo con sus seres queridos la apoyaba. A medida que avanzaba la noche, Demet y sus amigas pasaron una agradable velada y bailaron, recuperando su energía positiva ante la vida. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, quédense con salud y cariño, nos vemos en el próximo vídeo, chao amigos.